Bueno mi gente bella, le invito mi gente bella, le invito con todo respeto, con toda humildad a un reto, un almuerzo, todos los días así de esta manera. Será por una semana, paramos una semana, continuamos la próxima semana, quiere rebajar de peso, quiere usted estimular ese estómago, sacar todas las toxinas, todas esas toxinas, lo invito a que tome este reto. Compre remolacha, aguacate y una manzana y un pedacito de queso fresco, o sea cuajada. Este reto saben por qué es bueno, porque nosotros acumulamos muchas toxinas en nuestro estómago. Toxinas de carne, de pollo, de harinas, principalmente harina mi gente bella. Usted al almorzar con un rico, miren y deliciosa remolacha, en otros lugares tiene otro nombre, ¿verdad? Pero aquí nosotros la conocemos como remolacha y una manzana, un aguacate. Usted está sacando toda toxina del estómago de harina que usted come. Y saben, comemos pan, tortilla, desde la mañana, almuerzo y cena y continuamos otro día con harina, ¿verdad? Este rico y delicioso almuerzo, miren, yo lo hago, lo hago aunque sea una semana por mes. Tengo ese, ese control de mi salud, mi gente bella. Una semana completa, yo almuerzo así de esta manera, miren, me compro las remolachas crudas y las cocino de un solo y estoy sacando una diaria. Los invito, mi gente bella, a que mantengamos nuestro estómago, nuestro organismo en buenas condiciones, ¿verdad? Porque fíjense que, demasiada carne es malo, demasiada grasa es malo. Esto también le ayuda a su metabolismo a mantenerlo libre de grasas, libre pues de cualquier grasa, ¿verdad? Esta acumulada, esto llena, mi gente bella, porque es una remolacha grande, miren, es una remolacha grande, miren. Pesa quizás como libra y media esa remolacha, mi gente bella, es grande. Y la manzanita que pese, digamos, unas dos onzas, el aguacatillo igual tal vez, y el queso. Con esto usted hace un almuerzo completo. Y por supuesto, ¿verdad? Un vaso de agua, de agua, no fresco, no gaseosa, un vaso de agua. A usted le está fortificando su metabolismo, su sistema digestivo, le está limpiando. Para esas personas que dicen que les cuesta ir al baño, yo los invito a comer almuerzos así de esta manera. Miren, aquí no va a haber usted harina de nada, no. Porque a veces almorzamos pollo, carne, pero allí va la tortilla, allí va el arroz, siempre consumimos harina. Y en el almuerzo es eficaz porque queda en medio, digamos, del desayuno y la cena. Esto a usted le va a trabajar tanto para arriba y para abajo, ¿verdad? Porque cuando llega, que veo, si oyo, es cuando llega la cena, la cena, entonces usted, usted la va a sacar luego porque tiene la remolacha. El desayuno, si fue cargadito, tiene la remolacha. Coman, gente, coman remolacha y me van a contar. López, yo hice el almuerzo que tú me dijiste. Te hice caso, López. Y me siento excelente de mi estómago. Fíjense que yo por ahí tengo otras dos más. Otras dos más que serían para domingo y lunes. Ahí termina mi semana de comer remolacha. En el almuerzo, aguacate y una manzana y un pedazo de queso fresco, fresco. Seco no. Seco no. Tiene que ser queso fresco o cuajada, mi gente bella. Y sobre todo un vasito de agua, ¿verdad? Los amo mucho en el nombre del Señor y que la paz de nuestro Señor Jesucristo me los acompañe hoy, mañana y siempre. Bye, bye. Y a cuidar nuestra salud, mi gente bella.